Aprovecha el nuevo ¡Yep! ¡Vámonos! Pero oye, yo a ti te adoro Si me dejas me voy a morir Oye, no me abandones Sin tu amor, yo no lo voy a morir ¡Vámonos! Pero oye, yo a ti te adoro Me quieres pegar Y yo te quiero, mira Quiero vivir Y por eso te quiero decir ¡Yep! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!